Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. WhatsApp detectó una falla en su sistema que permitió que hackers instalaran un software de espía en algunos teléfonos y tuvieran acceso a los datos contenidos en los dispositivos. La compañía hizo un llamado a los 1.500 millones de usuarios que tienen en todo el mundo a actualizar la aplicación a su última versión y mantener al día su sistema operativo como medida de protección. WhatsApp, que fue adquirida por Facebook en el 2014, indicó que aún no puede precisar cuántas personas fueron afectadas, pero aseguró que las víctimas fueron elegidas de forma específica, de manera que en principio no se trata de un ataque a gran escala. El software o software de espía que se instalaba en los teléfonos se asemejaba a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group, lo que lleva a WhatsApp a situarla como principal sospechosa detrás del programa de espionaje. Y en Nueva York, Uber llegó a Wall Street. El servicio de taxis por app ya tiene un lugar en la bolsa de valores. Ahora está la espera de que más inversionistas se suban a su servicio, dispuestos a apostar a un mercado rico en potencial, pero notoriamente escaso en ganancias. La empresa líder mundial en servicios de taxis solicitado por celular estableció el precio casi al nivel más bajo de su rango, de entre 44 y 50 dólares la acción. Quizá debió al aumento de las dudas sobre la capacidad de la firma para captar recursos después de que su principal rival, Lyft, comenzó a cotizar en la bolsa hace seis semanas. Incluso con el precio moderado, Uber tiene ahora un valor de mercado de 82 mil 400 millones de dólares, que supera por mucho al de los fabricantes de vehículos General Motors y Ford, que tienen un siglo de existencia. Y continuamos en Nueva York, donde la antorcha original de la Estatua de la Libertad, reemplazada hace 33 años por su deterioro, se encuentra en el nuevo museo de 2 mil 400 metros cuadrados a los pies de la Dama de Hierro en Nueva York. Este espacio que ya abrió sus puertas a los visitantes es increíble. El nuevo museo recoge entre sus paredes curvadas al estilo de la caída del vestido de la efigie, los modelos originales y algunas de las réplicas utilizadas al construir la libertad iluminando al mundo, su nombre real, así como explicaciones sobre el proceso de construcción y algunos de los nombres propios que explican la existencia del reconocible símbolo neoyorquino. I don't think anyone in this country is opposed to what the Statue of Liberty stands for. How we practice it is another story, and there's often been divisions in the country, but the Statue of Liberty still stands strong as a unifying factor. What we wanted to do here was to kind of convey this amazing concept of liberty, but also we wanted to convey the idea that it belongs to each of us. Las autoridades estadounidenses entregan una orden de desalojo a los activistas que se encuentran desde hace un mes en la Embajada de Venezuela en Washington y les pidieron que se retiren de inmediato. Brian Becker, director nacional de la Coalición de Respuestas que apoya a los activistas, dijo que algunos de ellos permanecen dentro del edificio y no se irán voluntariamente. Dijo que la policía cortó las cadenas que cerraban la puerta principal y entregó la orden a los activistas que bajaron al primer piso para reunirse con ellos. La policía comenzó el operativo para desalojar la Embajada de Venezuela en Washington, tomada desde hace varias semanas por activistas estadounidenses que se oponen a la entrada de la delegación de Juan Guaidó. Envía un mensaje de que cualquier país puede poner freno a una embajada, de que puede designar a quienes apoyan a los líderes de cualquier país, que es un camino muy peligroso que asusta a cualquiera que se preocupe por la diplomacia y por el liderazgo. Estamos intentando recuperar nuestra embajada y decirle a estas personas que lo que están haciendo está mal y que están del lado de los criminales. Y en ese sentido, el grupo afina al líder opositor Juan Guaidó calificó al servicio de inteligencia del gobierno del presidente Maduro como un instrumento de persecución política orquestada por el mandatario y con el único fin de acusar a los legisladores de traición. Además, sostuvieron que las personas que están de acuerdo con Guaidó sufren de persecución, acoso y son vigilados hasta en redes sociales. Es un instrumento del poder, particularmente del poder ejecutivo, policial armado para la persecución, para la neutralización de la disidencia de la oposición. Desde el gobierno de Chávez y particularmente con el gobierno de Nicolás Maduro, las estructuras del poder han sido puestas definitivamente y de manera casi que exclusiva al servicio de un proyecto político. Y continuamos con este tema porque las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes contra la humanidad. Esto lo alertó a Amnistía Internacional en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar su investigación sobre el país suramericano. En este documento señaló que desde el 2014 se presentaron en particular casos de tortura, de desapariciones y de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en manos de mandatarios de miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional también ha documentado desde el 2014 en particular casos de tortura, casos de desapariciones, casos de personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente en manos de autoridades, de miembros de las fuerzas de seguridad de diferentes destacamentos. Y por su parte, los legisladores de la oposición también hicieron un llamado a que cesen las intimidaciones y los actos de sabotaje en su contra. Denunciaron que la cesión de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, se suspendió a causa de la búsqueda de un artefacto explosivo del cual no encontraron nada y pospusieron la reunión hasta nuevo aviso, hecho que provocó indignación entre los diputados. Este 2019, la Torre Eiffel celebra su aniversario número 130, siendo uno de los monumentos más queridos y admirados en todo el mundo. Fue en 1889 cuando en el París de la bella época se erigió una sorprendente torre metálica de más de 300 metros de altura con motivo de la exposición universal. Pasó a ser entonces la torre más alta del mundo y era considerado un proyecto loco llevado a cabo con mano maestra por Gustave Eiffel, un ingeniero y empresario especializado en estructuras y construcciones metálicas. En aquella época la construcción de la torre no le gustaba a todo el mundo y numerosas voces, principalmente surgidas del mundo artístico, mostraron su rechazo al proyecto. Lo que nunca imaginaron fue que con el paso del tiempo esa torre metálica se convirtiera en el ícono más importante y más visitado de París. Porque es muy famosa en París y también me gusta mucho Francia, el país y también la ciudad. Y ahí me parece que es bonita y algo muy representativo. Y de París nos vamos a Israel donde los turistas acuden a Tel Aviv para asistir a la final de Eurovisión. Una de las competencias más importantes de música europea que presenta a músicos de 40 países y que es vista por más de 189 millones de espectadores en alrededor de 50 países europeos. Ese año diversos músicos y activistas pro-palestinos llamaron a hacer un boicot de este festival por la crisis entre ambos países. Pero los turistas que lamentan la situación gozan de su estancia y de la música. Y vámonos de regreso a París donde hicieron renacer uno de los trenes más icónicos y elegantes de Europa. Se trata del Orient Express que mediante su renovación quiere despertar el mito de sus vagones Art Deco y su ambientación de la época de 1920. La restauración de este tren duró más de cuatro años y es considerado uno de los trenes más famosos de la historia con una decoración acogedora de bronce, cobre y madera. Pero fue en una de estas salas Pullman donde se filmó Crime of the Orient Express en 1973 y se ha convertido en un atractivo más para los amantes del cine. En la conmemoración del Día del Maestro, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador anunció la promulgación de la nueva reforma educativa, cuyo eje principal es el reconocimiento y revalorizar el papel de los maestros. Se va a promulgar y a publicar en el diario oficial la nueva reforma educativa, que tiene otros propósitos, sobre todo el de que ya no se ofenda a los maestros de México, que se les respete y que todo lo que se haga para mejorar la calidad de la educación se haga de común acuerdo con las maestras y los maestros de México. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, celebró el nacimiento de una nueva escuela mexicana en el Día del Maestro y reiteró que los derechos del magisterio quedan protegidos. Que nace un nuevo derecho, un nuevo derecho para el magisterio con el objeto de responder a sus demandas de mayor y mejor preparación, actualización y capacitación. Y cuarto, porque coloca a la educación normal en la primera fila de atención del sistema educativo nacional, como siempre debió haber sido. Este es un primer gran paso para la transformación educativa. Y en representación de los maestros, el profesor Salomón Maximiliano respaldó esta nueva era y se comprometió a continuar uniendo esfuerzos por la educación. El verdadero maestro debe saber que tiene una vocación de vida. Por eso no debemos perder la esperanza en los hombres y mujeres del mañana. Y en mucho nos ayudará la actual reforma educativa. Y para que beneficie a todos los mexicanos, debe significar corresponsabilidad para toda la sociedad mexicana y sus gobernantes. La reforma educativa que su gobierno ha impulsado, la asumimos los maestros, los padres de familia y todos los mexicanos que durante muchos años luchamos por el reconocimiento a la labor docente y por el respeto a nuestros derechos laborales. El presidente recordó a sus maestros y aseguró que la enseñanza de ellos es fundamental para la formación de los buenos ciudadanos. Yo estoy aquí por un maestro que fue el que me abrió mi mente para ocuparme de las ciencias sociales, para desarrollar mi vocación en favor de los demás. es un maestro de civismo que todavía vive y que recuerdo con mucho cariño. Los maestros son fundamentales para la formación de los buenos ciudadanos. No dejes de visitarnos en WIPI.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.